Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quita Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quita Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Oh, 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 oh Pero tú la tienes Jugar conmigo Se te entretiene No seas mala Me tienes de meme Me siento como el sol Cuando te pones on block Baby déjame entrar Dale quítame el lock Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte Déjame untarte el sunblock Pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú la tienes Jugar conmigo Se te entretiene No seas mala Me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo que piqué Te la chamaquita El corazón Lo puse en la neverita Dice que este verano Se queda solito Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo que eres Una abusadora Va a buscarte una cerveza Y debes el coro Yo, 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 yo Yo, 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 yo Y es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante Pero ella sí le da gris a mis chistes Estoy bien, ella sí se lleva bien Con mis amigos nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo No vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Si no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Baby, hoy sí, la nota del espectro Porque allí sí, tú sabías que esto pasaría A la pareja, pa' darte ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir De nubita, sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego La nota allí se feste y estoy sintiéndola Tirándole la labia, convenciéndola Me cuenta su deseo, voy conociéndola Le gusta el bellaqueo Está bien dura y está ruptiéndola Con el mundo mirándola Estoy bajo los espectros de la noticia y sigo castigándola Quiero la combi completa, el booty grande con la teta La nota me tiene directo, que ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor En Villapoto pa' escogerte la ropa interior Si lo dejas para luego pierdes Ya no me la verdes, que quiero comerte Con la champaña también me lo verdes Para convencerte, yo qué tengo que hacer Dime si conmigo te veo, si no va a hacer na' Pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo hacen, esperes mamá Ya quiero estar adentro Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Porque así, pretty, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, después de la TV Editing, el sol y sí, requito Me puse a verte así, el átrico Se puso el encuentro entre tú y yo Olvídese el correto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda, casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, por mí, qué es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enhorita sin nada Dime cuándo nos vamos ahí Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes un día para luego Baby, yo no, con jolito no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina, shorty Si te di duro, sorry Es que se jure y vibra, baby Más que una party Ven, pégate Ven, pégate Ven, pégate A la pared Pa' darte Si acabo y quiero otra vez, baby No voy a negarte Te quiero memorizarme tu mejor espalda Por eso yo te gané Ven, pégate A la pared Pa' darte Y yo empezando a repetirlo ¿Cómo será? Será el juego si ella misma pasará Siento que son compatibles nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena Hija de luz Si perdes a ti más y le desnuda Dime si vas a hacer que se cumpla La que pruebe una, va a pedir segura Y está mi randa Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es la como te ves tú Si supieras lo que te afectó me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Decide realmente Ya no mames Ya no mames Ya no mames Chiste pa' mavarte Baby Dime la ninja Communist Y écoute la pude Dime la联 No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero entrete irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere que te deje en la cama extendida Los bellaqueos no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama, aquí ya pongo el ripi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana, mirando la city Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancer No sé cuánto tiempo malgastaste intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te enviaste Esto no es solo darle pelo Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete desnuda con mi ser, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Bebé Venga la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos